Un tal Jesús. La cosa empezó en Galilea. Lo que yo vi con mis ojos, que ya están viejos. Lo que escuché, lo que mis manos de pescador llenas de callos, tocaron de aquel que vivió entre nosotros. Eso es lo que quiero contarles. Mi nombre es Juan. Desde Patmos, una islita verde perdida en el mar de Grecia, no dejo de recordar a Jesús de Nazaret, el hijo de María, a quien conocí tan de cerca. Pero, verán, la cosa empezó en Galilea. Galilea es la provincia del norte de Palestina. Los judíos del sur nos despreciaban a nosotros. Decían que los galileos éramos chismosos, sucios y alborotadores. Y tenían razón. Pero también los decían por envidia, porque nuestras tierras son las más hermosas del país. En Galilea hay algunas ciudades importantes. Séforis, Cafarnaúm, Magdala misma. Pero la cosa empezó en un caserío pequeño, muy pequeño, llamado La Flor. Bueno, La Flor, que en nuestro idioma arameo se dice Nazaret. Comadre María, ¿te dijeron que se ha ido el hijo de la Raquel? Sí, Susana, ya me enteré. Cuando una palmera nace torcida, no hay Dios que la enderece. Ese muchacho comenzó mal. Y terminará peor, Susana. Pero la madre tiene la culpa. Eso digo yo. Muchacho bien criado sigue buen camino. Pero ese mal ejemplo de la Raquel... No son los malos ejemplos, Susana. Es que la juventud de ahora no sabe ni lo que quiere. Mira el mío cómo está. Sin trabajo fijo, sin por venir... No, no hables así de Jesús. Ese moreno hijo tuyo es un tesoro de muchachos. Será un tesoro, pero míralo. Treinta años ya y... Y nada. Mira, todos sus amigos están ya casados, criando hijos. Lo que pasa, comadre María, es que tu hijo no se conforma con poco. Seguro que anda buscando novia fuera de Nazaret. A ver, dime. ¿Qué por venir tiene Jesús en este puebluchito, eh? Sí, también eso es verdad. Oye, niña, que ahora es mi turno para el agua. Pues no chacharete tanto y date prisa. No empujes, muchacha. Pero qué se ha creído. Caramba, con esta mocosa. No, oye, María, antes que se me olvide. Dile a tu hijo que se dé una vuelta por mi casa, que tengo otra vez el muro derrumbándose, eh. No te olvides, María. Está bien, Susana, se lo diré. Nazaret era eso. Un pueblucho de campesinos perdido en un oscuro rincón de Galilea. Tenía unas veinte casas solamente. Y una pequeña sinagoga. De aquel caserío no había salido nadie importante. De Nazaret no sale nada bueno. Así decían los vecinos del pueblo de Caná. En una de aquellas chozas vivía una campesina viuda, todavía joven. Se llamaba María. Vivía con su único hijo, un hombre tonalto y simpático, con el rostro moreno quemado por el sol y la barba bien negra. Se llamaba Jesús. Deja ya ese martillo y ven, que se va a enfriar la comida. ¡Jesús! ¿Qué pasa, mamá? Pero es que no, oyes. Deja ya de clavetear y ven a comer, anda. Está bien, está bien. ¿Quién me habrá metido a hacer estas malditas herraduras? En mala hora le dije a ese romano que sabía fabricar herraduras. Una me sale más larga que otra. ¡Ay, Jesús, hijo! Es que tú quieres meter las narices en todo. Que si van a sembrar tigo, allá vas tú. Que si la cría de carnero, para allá también. Y a pegar ladrillos, y a clavar puertas, y ahora lo que faltaba. Inventando herraduras. Bueno, no te quejes. Que estas lentejas las vamos a comer gracias a las herraduras. El romano me pagó un denario por adelantado. Pobre romano. Y sobre todo, pobre caballo. ¿No decías que se enfriaba la comida? Pues a comer. Esto huele bien. Anda, hijo. Reza la bendición. Y hazla corta. ¿Por qué corta? Porque la comida está corta también. Pan y lentejas y nada más. Vamos, reza que ya tengo hambre. Está bien. Bendice, señor. Este pan y estas lentejas. Amén. Bueno, dame un poco de vino, que tengo la garganta más caliente que el martillo. Ay, vino, hijo. Confórmate con agua fresca. Ah, acabaré como las ranas con tanta agua fresca. Que rinda la comida, doña María. Gracias, Neftalí. A usted también. Salude a su mujer. La mujer de Neftalí está enferma. Esas fiebres que le dan. Ahora por la tarde voy a hacerle un caldo. Pobre mujer, con tanto muchacho. ¿No tienes apetito, Jesús? Estás enfermo. ¿Enfermo yo? ¿Por qué? No estás comiendo nada. Te encuentro un poco raro desde hace unos días. Vamos, cuéntame lo que pasa. No me pasa nada, de verdad. Tú te traes algo entre manos. Claro, me traigo las herraduras esas que me tienen fastidiado. No, no. No seas mentiroso. Mira, yo sé lo que te pasa. Que el Benjamín ese se fue al Jordán a ver al profeta. Y tú tienes ya hormigüeno el cuerpo por irte también. ¿No es eso? Pues sí, adivinaste. No quería decírtelo para no ponerte triste. No. Yo no me pongo triste. Pero me preocupo. Hay muchos bandidos por esos caminos. Pues poca cosa pueden robarme a mí. Si es por eso. Oye, Jesús. Antes que se me olvide. La comadre Susana me dijo que te des una vuelta por su casa que se le está cayendo el muro. La vida en el caserío de Nazaret era siempre igual. Comer, trabajar y dormir. Las mujeres se entretenían conversando y chismeando cuando sacaban agua del pozo. Los hombres esperaban en la pequeña plaza de la sinagoga a que el tacaño Ananías los contratara para sembrar o cosechar. Cuando no había trabajo, mataban el tiempo jugando a los dados y apostando el dinero, bueno, que no tenían. O inventándose alguna manera de ganarse el pan como Jesús. Bueno, Susana. Esta pared está más firme que las murallas de Jerusalén. ¿Lo acabaste? Ay, moreno, eres un encanto. Ven, llévale a tu madre esta gallina. Gracias, Susana. Hasta la vista. Adiós, Jesús. Salúdame a mi comadre María. Cuando caía la tarde, todos regresaban a sus chozas a calentarse junto a los fogones de piedra, tomar alguna sopa y acostarse sobre las cisteras de paja que les servían de cama. Susana me pagó con esta gallina. Ya tenemos algo para mañana. Amárrala ese palo, anda. Y vamos a cenar, que ya es tarde. Bendice la comida, hijo. Pero mamá, ¿no son las mismas lentejas que sobraron al mediodía? ¿Y qué pasa? Pues que ya están benditas. ¿Cuántos días vas a estar fuera? No lo sé. Pero, hijo, ¿qué tienes que ir buscando a un sitio tan lejos? ¿Se te ha perdido algo por allá? No, de nada. Pero toda la gente quiere ver y escuchar al profeta Juan. Yo también quiero ir. Me dicen que la gente viaja desde Jerusalén para que él los bautice. Y que Juan habla, grita, echa fuego por la boca. Cuidado, no te quemes. Eso es peligroso. ¿Qué es peligroso? Lo que está haciendo Juan. Agitando a la gente. Que siga soltándose de la lengua y acabarán cortándole el pescuezo como a todos los que se meten a profetas. Ojalá hubiera mil lenguas como la de Juan. Mil valientes que le dijeran la verdad al pueblo. Bueno, habría entonces mil pescuesos cortados y mil madres llorando a sus hijos. Acuérdate de la matanza de Séforis. Bien cerca la tuvimos. O sea, que a ti la vejez te ha dado por ser cobarde. Lo primero, que no soy cobarde. Y lo segundo, que tampoco estoy tan vieja. Vamos, come. Pero Jesús... ¿Por qué quieres ir allá? Volveré pronto, te lo prometo. No me lo creo. Llegas... Empiezas a contar chistes... Te haces amigo de todos los locos que encuentres y te quedas por allá. Mamá... Quiero ir... ¿Cómo te diré? No estoy conforme con esto. Arreglar una puerta hoy... Pegar tres ladrillos mañana... Ganar cuatro denarios pisando uvas... Sí, pero luego qué. Ahí quería llegar yo. ¿Y luego qué? Eso mismo digo yo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Pasa un año, pasa otro... Y tú no te decides por nada. Yo quiero poner también un granito de arena para que esto cambie, ¿no? O es que tú no tienes ojos. Nos están pisoteando los romanos. El pueblo cada vez está más hambriento. Los impuestos cada vez más altos. Y para colmo, los sacerdotes de Jerusalén... Echándole la bendición a todo este abuso. ¿Entonces qué? ¿Los israelitas jóvenes nos vamos a cruzar de brazos? Sí, hijo. Ya lo sé. Pero qué podemos hacer nosotros los pobres. Hazme caso. Olvida los sueños y sé realista. Tienes treinta años. Ya es hora de que ponga los pies en la tierra. Yo estoy sola. Si tu padre estuviera con nosotros, pero... Ay, mi buen José. Que en paz descanse. Jesús, hijo. ¿Qué va a hacer de mí si a ti te pasa algo? Lo que dije antes. Te has puesto cobarde con los años. A ver, no eres tú la que me dice siempre... Dios va a tumbar del trono a los orgullosos y levantará a los humildes. Dios dará de comer a los hambrientos y dejará a los ricos con las manos vacías. Sí, Jesús. Lo digo y lo creo. Y todos los días le rezo al Señor para que los pobres al fin salgamos de esta miseria. No basta rezar, mamá. Hay que arriesgarse. Hay que hacer algo como Juan. Ya sacaste las orejas. Eso es lo que quieres. Irte al Jordán y unirte a esos revoltosos. Y no me extraña que un día vengan a decirme... María, tu hijo se metió a profeta. Tu hijo anda predicando también. ¿Profeta, yo? No, no te preocupes por eso, mamá. Me saldrían las palabras más torcidas que estas herraduras. No, no, no. Yo no sirvo para eso. Y ahora vamos a terminar las lentejas que mañana hay que comerse esa gallina. Y a los pocos días, Jesús se levantó bien temprano. Se echó encima a su vieja túnica, tomó una rama seca como bastón y se puso en camino rumbo al río Jordán, donde estaba Juan, el profeta. Un tal Jesús. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción Serpal, escrita por José Ignacio y María López Vigil.